¡Bravo! Bienvenidos chicos a Tiempo para Aprender del Área de Comunicación de Cuarto de Secundaria. Yo soy Isaac Ramos. Y yo soy Daniela Stornayolo y estamos más que felices de estar con todos ustedes. ¿Ve a ratizar? Así es, Dani. Pero chicos, ustedes ya saben que tenemos los mejores cursos. ¿Cuáles son? Literatura. Razonamiento verbal. Lenguaje. Y lo mejor. Somos escritores. Así que chicos, no perdamos ni un segundo más que comenzamos con el curso de... Lenguaje. Muy bien chicos. Uy, no. Emilio, Emilio, es acá. Emilio, Emilio, no te pierdas por favor. Derecho, derecho. Muy bien. Chicos, estamos en el curso de lenguaje y tenemos un nuevo tema para ustedes. Así es, hoy hablaremos de la subordinación adverbial. Exacto, Dani, pero no de cualquier subordinación adverbial. No, no, no. Vamos a hablar de las oraciones subordinadas, adverbiales, consecutivas y finales. Sí, lo sabemos. Puede que suene un poco difícil, pero ¿saben qué? Aquí lo haremos mucho más fácil y entretenido para aprender. Vamos a ver el siguiente video. Hoy seguiremos hablando de las famosísimas oraciones que se forman por medio de la subordinación. Sí, donde una oración conocida como la principal lleva las riendas del mensaje y le pasa la voz a la otra oración, conocida como secundaria, y le dice... ¿Qué esperas? Ven, únete a mí. Yo seré siempre la más importante en un mensaje. Acatar mis órdenes debes. Ay, ya, por favor. Isaac, dile en tus oraciones que no se peleen, porque juntándose pueden hacer mejor su trabajo. Y formar una gran oración subordinada, que pueden funcionar como sustantivo, adjetivo o incluso adverbio. Hoy hablaremos solo de las más chéveres. Obviamente, las oraciones subordinadas adverbiales. En esta clase de oración subordinada adverbial, la oración subordinada se conecta a la oración principal, pero a modo de adverbio, explicando una circunstancia. Veamos un ejemplo. La fiesta acabó cuando se hizo de noche. Dani, ahora te cuento que las oraciones subordinadas se pueden re-reproducir. Es decir, ¿pueden tener hijitos? O sea, se pueden clasificar en oraciones subordinadas adverbiales, comparativas, causales, consecutivas, finales, concesivas y condicionales. Pero como recordarás, en los capítulos anteriores ya vimos las comparativas y causales. Así que hoy toca conocer a nuestras amigas las consecutivas y finales. Dani, ¿dónde estás? Explícanos esto un poco más. Claro que sí, Isaac. Las oraciones subordinadas adverbiales consecutivas expresan una consecuencia que se desprende de lo que ya se dijo antes en la oración principal. Estas oraciones van introducidas por nuestras amigas las conjunciones. Luego, con qué, así que, o por nuestras amigas las locuciones conjuntivas. Por consiguiente, por tanto, por eso, ahora que ya sabes todo esto, sin más ni más, vamos de la teoría a la práctica con unos ejemplos bien chéveres. Mira, pienso, luego existo. No nos dieron la razón, así que tuvimos que resignarnos. Se me olvidó el dinero, por eso tuve que regresar. Yo soy mayor que tú, por consiguiente, tengo mayor experiencia. Ahora conozcamos más a las oraciones subordinadas adverbiales finales. ¿Qué? ¿Terminó el programa? No, se refiere a que estas oraciones expresan la intención o finalidad con que se realiza la acción que se dice en la oración number one, o sea, la oración principal. Estas subordinadas suelen ir introducidas por la conjunción subordinante que, o por las locuciones conjuntivas de carácter final que tú ya conoces muy bien. Estas son, para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. Dicho esto hasta aquí, es hora de ver algunos ejemplos. Levántate temprano para que no llegues tarde. Le dejamos su mensaje a fin de que no se olvidara de la cita. Compra oro con el objeto de que te defiendas de la inflación. ¿Para qué explicar más? Como ya viste, más claro que el agua no puede estar. Hola, chicos. Aquí estoy otra vez. Feliz de acompañarlos una vez más. Ahora, pongámonos un poquito más serios porque es momento de medir cuánto han aprendido en lenguaje. Para ello, haré la siguiente pregunta. Veámoslo. ¿A qué tipo de oración subordinada pertenece la siguiente oración? Tengo tantos deberes que esta tarde no puedo quedar contigo. A. Adverbiales finales. B. Adverbiales consecutivas. C. Adverbiales causales. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, chicos? Está un poquito difícil, ¿no? Sí, está muy difícil esta. Yo creo que voy a dejárselo a los chicos porque, en verdad, ellos saben. Ellos saben, sí, están bien concentrados. A los chicos que ellos aprendan un poco más porque yo se me lo sé, ¿ah? Yo también, solamente que ellos tienen que probarse a sí mismos. Así que, profe, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta es la alternativa B. La oración, tengo tantos deberes que esta tarde no puedo quedar contigo, es un tipo de oración subordinada adverbial consecutiva porque señala consecuencia lógica de lo expresado en la oración principal. Además, utiliza la conjunción subordinante que. Ya ven, chicos, ustedes tienen que estar concentrados, al igual que nosotros. Yo quiero decir que en mi mente estaba la respuesta B. Sí, la mía también. Bien grande, B. Pero bueno, ahora sí. Estás bien concentrada, como dijiste, con el curso. Ahora sí, nos vamos con el curso de literatura. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!